Poesía popular. Sí. Xochitl. Sí, sí, no me voy a ir sin hablar de Xochitl. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de un evento y hay una queja ciudadana. Entonces, Ciro Gómez Leiva está muy, pero muy, pero bien, miren, está requete enojado con la prensa porque no retomó el evento de Xochitl, el informe de Xochitl en el momento de la revolución en donde quiso copiar el discurso de Colosio y terminó diciendo que tenían hambre y hambre con sed o sed con hambre. O cómo dijo Xochitl que tenían que. Aquí me lo pusieron al principio. Que tenía sed de hambre de justicia. Eso tenía sed de hambre. Tenía sed de hambre. Cierto. Tenía sed de hambre. Entonces, Ciro, muy enojado. Yo quiero que ustedes escuchen. Estaba bien, bien enojado, Ciro. Y pues yo no quiero que se vuelva a enojar. Yo no quiero que se vuelva a enojar, Ciro, porque tiene razón, tiene razón. Este qué feo que no le hicieron caso a Xochitl. Miren cómo se enoja. Xochitl Galvez en las primeras planas de los diarios nacionales. Supongo que no consideraron relevante su evento de ayer ni el mensaje que dio Xochitl Galvez. Era su informe como senadora, su último informe, porque ya va a pedir licencia estos días. Bueno, el 19, pues es un día antes de. En unos días se va a Xochitl Galvez del Senado, pero salvo una pequeña foto en el financiero y una muy buena foto en el Reforma, para el resto de los periódicos. El evento de ayer de Xochitl Galvez, pues no es nota de primera plana. Nos llama mucho la atención, porque sí vemos en primera plana el registro de Samuel García, por ejemplo. Pero a Xochitl Galvez ayer le hicieron el vacío. No te preocupes, Ciro. Yo te tengo cubierto. En este espacio somos parejos. Y como parejos y equitativos que somos, les vamos a enseñar cómo cree Xochitl que le fue en su evento. Esta es la versión de Xochitl. Para rendirle cuentas a todo el pueblo de México. Esa es mi obligación. Soy la funcionaria que cree que al servicio público solo se debe llegar si tienes un profundo amor por el prójimo. Aquí no se viene a hacer dinero, se viene a servir. Lo he dicho de muchas maneras. Conmigo, 100% de honestidad, 100% de trabajo y 100% de capacidad. Estas son mis cuentas. Pero aún hay mucho por hacer. No podemos resignarnos a vivir así. Merecemos un mejor país. Aspiremos a un mejor México. Nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Y por ello los convoco a que estemos unidos mexicanos. Yo, Xochitl Galvez, lucho y lucharé para que cada uno de ustedes logre sus sueños. Esto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de todos ustedes. Y por eso les pido que vayamos al encuentro con el otro. Que conquistemos almas con la fuerza de la palabra, con la verdad, pero sobre todo con el corazón. Tengo la certeza de la esperanza, porque hemos dejado a un lado las diferencias y hemos puesto a México por encima de todos. Servir a México desde el Senado ha sido un honor. Hoy estoy lista para emprender nuevos retos. Estoy lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande. Lo haré con toda la fuerza, con todo el corazón. ¡Viva México! ¡Viva México! Muy bien, esa es la versión de Xochitl. ¿Qué es la versión del pueblo? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, esta es la otra versión del evento de Xochitl. No se debe llegar si tienes un profundo amor por el prójimo. A eso se viene a... Aquí no se viene a hacer dinero, se viene a servir. Y por eso estoy aquí, ante ustedes. Superarme no fue sencillo. Requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está, para atrás. Las dos versiones de un mismo evento B, Ciro, aquí le damos toda la cobertura necesaria, de diferentes ángulos, por arriba, por abajo, aquí en cobertura, aquí somos reparejos para la información. Yo solo quiero que lleguen los debates. Miren, de verdad estoy con una ansiedad. Necesito, necesito en mi vida que lleguen los debates por la presidencia de la República. Imagínense un debate mano a mano. Xochitl contra Claudia. Es más, metan al agregado cultural naranja a Samuel. Ya ni Samuel se traba tanto. Al menos Samuel sí sabe hablar en público. Neta. Yo espero con todas mis fuerzas los debates, porque no, no nos estamos burlando del acento, del tono de Xochitl. No, no es un tema. Tampoco es un tema hacia su risa. No, 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 no va por ahí. Es un tema hacia la falta de control, hacia la falta de propuesta. Cuando un político no tiene propuesta, cuando un político no tiene control de la ideología, control de la narrativa, cuando un político carece en general de control, lo que le pasa a Xochitl es exactamente lo que pasa. ¿A quién más le veíamos este tipo de escenas del prompter? Peña. Yo lo siento mucho y lo veo con todo respeto, pero veo a Xochitl y no veo mucha diferencia con Peña Nieto. Porque a un Peña Nieto del Infraestructura Short, no, no, no lo bajábamos. A nuestro don suplemo, Tlatoani, de copete alto y engelado, no lo bajábamos de meme. Y miren que debería de ponerme a sacarle regalías al meme por no de mi nombre, pero esa es otra historia. No, 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 no dejábamos de hacerle memes a Peña, porque lo único que nos regalaba era una demostración constante de su falta de control. Y eso es lo que vemos en Xochitl. Xochitl tiene una falta de control de narrativa y una falta de control ideológico. Y esto no se puede ocultar ya. Xochitl, cuando no era candidata y era senadora, era libre y no la veíamos cometer este tipo de despropósitos en el público. No, no la veíamos hacer esto. Y miren que Xochitl tiene otros grandes momentos, porque siempre ha sido muy pública y porque ella solita se ha hecho así de pública. No habíamos visto este tipo de escenas. Hoy Xochitl sirve a cuatro amos, no solo a tres, a cuatro. Sirve a la iniciativa privada, sirve al PAN, sirve al PRI y sirve a lo que queda del PRD. Dice del PRI que nunca trabajaría con Alito Moreno. Alito le responde que es un lapsus. Y del PAN, Xochitl, cuando era senadora, defendía la decisión de las mujeres de abortar, de decidir sobre su propio cuerpo. Y ahora, como ya es candidata también del PAN, no quiere perder esos votos del PAN. Y vaya, les fue hasta pedir perdón en su registro por no estar casada, por no tener el acta de matrimonio. Y ahora Xochitl dice que ya las mujeres, vaya ya, hizo mutis respecto a la libertad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos. Y además, aprovechando el hilo feminista, en un evento del PRD, en la plenaria del PRD, va y les da las gracias a los generosos señores hombres por permitir que las mujeres avancen en la política. Y ahora, en el monumento a la revolución, dice Xochitl que tiene hambre de sed de justicia, intentando emular el discurso, más bien copiar el discurso de Colosio. ¿En dónde están las ideas propias? Porque yo solo la veo copiar. Copia el bastón de mando, copia el discurso de Colosio, copia las propuestas del presidente, copia la narrativa, copia el interés hacia los migrantes, copia todo. ¿En dónde está la ideología? ¿En dónde están las causas? ¿En dónde está la verdadera Xochitl? No hay, no existe. Eso es lo que se le critica a Xochitl. No se le debe de criticar ni su físico, ni su ropa, ni sus TikToks. Eso podemos hacer un tema con los TikToks. Pero a lo que se le critica a Xochitl, y en general hoy se le critica a ella porque ella es la que representa, es la que está al frente del proyecto del PAN, del PRI y del PRD y de la iniciativa privada, lo que se les critica es la hipocresía, la incongruencia y la falta de postura política. Porque eso de es que estoy en contra de Andrés Manuel no es una postura política. Estar en la oposición es parte del show. Pero ¿en dónde está la postura política? ¿En dónde está la causa? ¿En dónde está lo que defienden? No tienen ni idea. Ahora resulta que el PAN es más defensor de los indígenas que la revolución misma. Ahora resulta. Oigan ustedes que esa semejante va a usar. ¿De dónde? ¿Cuándo? Jamás. Si lo único que ha hecho el PAN cada que tiene oportunidad es promover la desaparición de los espacios públicos y convertirlos en privados e inaccesibles al pueblo. Pero ¿de dónde salen hoy defensores de los indígenas? ¿De los migrantes? Menos. Jamás. A menos que seas un empresario migrante. A menos que seas parte de la iniciativa privada. Y lo peor es que a este PANismo le da pena aceptar, o a esta la política conservadora, le da pena aceptar que defienden los intereses de la iniciativa privada. Insisto, las oposiciones conservadoras del mundo voltean a ver lo que tenemos en México y están pidiéndole perdón por la vergüenza que los hace pasar. Porque la oposición mexicana, el PAN, le tiene pena aceptar lo que defiende. Que se reúnen con el Vox, no, que mejor ya no. Que somos conservadores, no, pero no tanto. Pero es que, pero sí, pero es que no. Pero a ver, la izquierda por naturaleza llega a, o sea, es disruptiva. Llega a romper. ¿Por qué? Porque se necesita cambiar de cauce. La izquierda llega en momentos donde se necesita hacer un giro porque las cosas ya están de la patada y necesitas ese auge revolucionario para romper. Eso es lo que esa es la izquierda, la naturaleza de una ideología izquierda. ¿Para qué se supone que son las ideologías de derecha? Para encauzar lo que ya generó una disrupción, lo que ya rompió. Entonces ahora lo empiezas a poner en orden porque teóricamente tienes esta idea de ordenar las cosas. No está pasando aquí. En México tenemos a una derecha que no tiene la más mínima intención de ordenar nada. De lo que tiene intenciones de capitalizar, de privatizar, o sea, de ser una derecha per se que no está interesada en un ordenamiento, que no está interesada en el bien de los demás, que no está interesada en que otras personas accedan a más servicios y o a más posibilidades de convertirse en aquellos que puedan almacenar la riqueza. Porque lo que quiere la derecha y muchas otras en el mundo también es que tengas una base trabajadora con una mano de obra muy barata y que a ellos les permita capitalizar todas las ganancias y socializar todas las pérdidas. Porque ese es el objetivo y lo vemos con el caso de Acapulco. Yo no he visto que en Acapulco los del PRI, PAN, PRD estén hablando sobre cómo vamos a ayudar a los que menos tienen. No, utilizan ese en el discurso, pero en los hechos lo que proponen que son fideicomisos y que otra cosa proponen una cantidad de dinero para dársela a quién? A los empresarios. Por qué? Porque muchos de ellos no están asegurados. Entonces, qué quieren hacer? Que el gobierno socialice sus pérdidas. Ah, y cuando ellos tienen ganancias, cuando ellos se arriesgan, porque se supone que la iniciativa privada, eso de que genera ganancias como las genera, porque se arriesgan. Yo veo que se arriesgan a lo estúpido. Porque aquí tenían la certeza, había una seguridad de que papá gobierno los rescataba. Hoy esa seguridad no existe y en la derecha son incapaces de aceptar que eso es lo que querían. Para muestra tenemos el FUBAPROA y tenemos muchas deudas que el Estado terminó absorbiendo con tal de salvar a los empresarios, con la falsa narrativa de que se ayudaba a ser empresario. Ellos a través de la generación de empleos iban a ayudar al de abajo. Eso sabemos que no funcionó y son tan cobardes que no pueden aceptar que eso es lo que quieren, porque eso es impopular, porque decirlo y aceptarlo públicamente va a hacerles perder más votos de los que ya están perdiendo. Y eso es lo que pasa. Entonces volteas a ver a la que hoy abandera la causa del PRI-PAN-PRD y es una muy mala, es una copia muy mala y muy pobre de lo que creen desde su perspectiva que es el proyecto de la 4T. No, Xochitl podrá ser buena onda, Xochitl podrá ser estridente, yo no le llamaría así. Xochitl podrá ir con esta de barrio, pero Xochitl en su discurso decía, este del que se le acabó el prompter, decía que ellos no están ahí para hacer negocios. Xochitl, cuéntanos Xochitl, ¿cómo es que te hiciste de contratos en el sector público? Cuéntanos Xochitl, ¿cuántos de los cargos públicos que has tenido han sido por elección popular? Que yo sepa, solo uno. Cuéntanos Xochitl, si no estás ahí por los cargos, ¿por qué no defendiste y te mantuviste en esa postura de ir por la Ciudad de México? Les repito, ni proyecto, ni ideología, ni nada. Puras copias, muy malas, muy baratas de lo que creen que el pueblo quiere. Xochitl, cuéntanos Xochitl, cuéntanos Xochitl, cuéntanos Xochitl.